¡Familia! ¡Familia! ¡Golazo de media distancia a los 35 minutos! Allí quería sacarla al Depor En vez de reventarla, dejara un corto Todo Casas que estaba solo Y tiró ante el adelantamiento del golkeeper Reyes La pelota dio en el posto horizontal Infló las mallas Y decreta el conjunto de Fénix La apertura del score Diego Casas, un golazo La pelota dio en el travesaño y bajó Inflando la red Fénix 1, Deportivo Maldonado 0, Casas Con un golazo abrió la cuenta Adelantado Reyes Se dio cuenta el delantero de Fénix Qué vaselina que tiró por arriba del travesaño Ya había estado fino en la anterior Había tenido una oportunidad Y ahora otra vez Sabía perfectamente dónde estaba el arquero Tiró de memoria Y además dejó correr la pelota Con una clase tremenda Con un movimiento del cuerpo directo Para patear Ni siquiera tuvo que controlar el balón La colgó Gana Fénix Y da el batacazo Man ¡Vamos! Había ail Gracias.